Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar Mi olvido Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer Te pido Te pido Te pido No te vayas a ganar Ni olvido Sin un amor Sin un amor Sin un amor No hay salvación No hay salvación No hay salvación Sin un amor Me di cuenta Me di cuenta Que aunque estés sin ti A tu lado voy, como un duende yo sigo tus pasos. Con mi mente voy siempre contigo, ahuyentando pecado y fracaso, evitando que el negro destino se te acerque y te atrape en sus brazos. Porque quiero que a tu alma de santa no contagie la maldad del mundo. Porque ahora que te siento mía cada vez es mi amor más profundo, como un duende yo sigo tus pasos. Para ver si tan solo eres mía o repartes tu amor en pedazos. Porque quiero que a tu alma de santa no contagie la maldad del mundo. Porque ahora que te siento mía cada vez es mi amor más profundo, como un duende yo sigo tus pasos. Para ver si tan solo eres mía o repartes tu amor en pedazos. Para ver si tan solo eres mía o repartes tu amor en pedazos. Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar. Música Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor. Pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar. Música Que vuelva, que vuelva tan solo una vez, pero que vuelva. Música Mi cielo, yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas. Música Si quieres mi vida, mi vida te doy. Que más da que la gente nos diga, conozco a los dos. Música 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 Es la historia de un amor como no hay otro igual. Música Música después, ay que noche tan oscura, todo se me ha de volver, ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo suerte, para hacerme sufrir más Cuán falso fue tu amor, me has engañado, el sentimiento aquel, era fingido Solo siento mujer, haber creído, que era ser ángel, con el que había soñado Cuán falso fue tu amor, me has engañado, el sentimiento aquel, era fingido, que era Solo siento mujer, haber creído, que era ser ángel, con el que había soñado, con que te mentes No sé noticia grata, no por eso te odio ni te desprecio Aunque tengo poco oro y poca plata, en batería de compras, soy un necio Espero a que te pongas más barata, que algún día, bajará este precio Que es mi amor, me ha de volver, ya no es mi amor, me has engañado, con que te Llores más, me dijeron tus labios, me dijeron tus ojos, me lo dijiste tú y te besé soñando en las caricias, viviendo las delicias que te brindaste tú. Cuánta tristeza en el alma, fue la obsesión de soñar. Cuántas malas calladas, que tú supiste olvidar. No lloraré, mientras tenga tus besos, que me mire en tus ojos y que me quieras tú. Mientras tenga tus besos, que me brindaste tú. Cuánta tristeza en el alma, fue la obsesión de soñar. Cuántas malas calladas, que tú supiste olvidar. No lloraré, mientras tenga tus besos. Que me mire en tus ojos, que me quieras tú. No lloraré, mientras tenga tu amor. No lloraré, mientras tenga tus besos. Y desde entonces yo soñé. Y desde entonces yo soñé que fueras mía. Mi cielo siempre te querré. Tú bien lo sabes, y yo jamás te olvidaré, bien de mi vida. Eternamente te amaré, yo te lo juro, eres la dueña de mi amor, la vida mía. Cuando te beso siento yo que soy dichoso, por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Amor, eternamente te amaré, yo te lo juro, eres la dueña de mi amor, la vida mía. Cuando te beso siento yo que soy dichoso, por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Eternamente. Penumbra en el jardín, romance vuelto flor, un pétalo manchado de rocío, lágrimas de un amor. Miento si digo que te odio, porque en el fondo siento que te quiero tanto, que no puedo más. Eres gotita de mi llanto, que por su desencanto quedó congelada y no pudo robar. Piensa que fuiste tú en mi vida, como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer. Toda la miel que en tu alma encontraré, no he de hallarla en ninguna mujer. Eres gotita de mi llanto, que por su desencanto quedó congelada y no pudo robar. Toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer. Toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer. ¡Gracias! En una noche de luna, Naila lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura Yo le decía por qué lloraba, ella me contestó así Ya me embriague con otro hombre, ya no soy Naila para ti Ya me embriague con otro hombre, ya no soy Naila para ti Naila, di por qué me abandonas Conta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón Naila, di por qué me abandonas 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 Un individuo de amor se extinguió, lloraré, llorará. Sin poder prescindir de la ayer, que es una obsesión, cargaremos la cruz del dolor, de aquel recuerdo, de que dejar aquel beso, que encendió nuestro amor. Nuestro amor, nuestro amor, como un rayo de luz se encendió. Y después de formar, un individuo de amor se extinguió. Lloraré, llorará, sin poder prescindir de la ayer, que es una obsesión, cargaremos la cruz del dolor, de aquel recuerdo. Hay que dejar aquel beso, que encendió nuestro amor. Pretendiendo mirar, me pregonaste, El haber desdeñado mi pasión, Y fingiendo una onda pena imaginaste, Que moriría de desesperación. Total, total, si me hubieras querido, Guíame, guíame, que fue tiempo perdido, El que tú has meditado, para ahora decirme, Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Si no tengo tus besos no me muero por eso, yo ya estoy cansado de tanto pesar. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Si no tengo tus besos no me muero por eso, yo ya estoy cansado de tanto pesar. Vivir sin conocerte puedo vivir sin ti. Si no tengo tus besos no me muero por eso, yo ya estoy cansado. Es una voz que vive en mí. Es algo dulce así que yo te canto a ti. Es una voz perfumada en romance que invita a soñar. Es una voz del corazón. Es una voz convertida en caricia que lleva mi amor. Es una voz del corazón. Es una voz convertida en caricia que lleva mi amor. Es una voz convertida en caricia que lleva mi amor. Es una voz convertida en caricia que lleva mi amor. Es una voz convertida en caricia que lleva mi amor. Amor, mi fe, aunque lo pague con el precio de mi vida, aunque comprenda lo que tengo que sufrir. Puedo jurar que tú serás mi cual sentida, y que a nadie quiero tanto como a ti. Haz que contigo mi calvario se haga santo, ya no me importa lo que digan los demás. Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos, cuando al fin esté cansado ya de tanto amar. Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos, cuando al fin esté cansado ya de tanto amar. Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos, cuando al fin esté cansado ya de tanto amar. Cuando al fin esté cansado ya de tanto amar. Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos, cuando al fin esté cansado ya de tanto amar. Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos, cuando al fin esté cansado ya de tanto amar. Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos, cuando al fin esté cansado ya de tanto amar. Mi corazón se está contento ya de tanto amar. Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos, cuando al fin esté cansado ya de tanto amar. Y en tus ojeras se ven las paleras borrachas de sol Hay en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral En la cadencia de tu voz divina la rima de amor Y en tus ojeras se ven las paleras borrachas de sol Y en tus ojeras se ven las paleras borrachas de sol Y en tus ojeras se ven las paleras borrachas de sol Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón Música Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón De mi corazón Acércate más Y más, y más, y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como besas tú Pero es a pronto Que te estoy queriendo Que no estás tuviendo Que me estoy muriendo Sin saberlo Sin saberlo tú Acércate más Y más, y más, y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como quieras tú ¿Acaso pretendes El desesperarme Ven por Dios a darme Ese beso tuyo que te pido yo ¿Acaso pretendes Del desesperarme Ven por Dios a darme Ven por Dios a darme Ese beso tuyo que te pido yo Que te pido yo Que te pido yo Los ojos que tú tienes Son luz de mis amores Dime si ya no me quieres Dime si ya no me quieres Moriré sin ilusiones Que en un momento quiero yo Decirte lo que siento Yo te juro serte fiel hasta el morir Si me amas tú Sublime es el amor que yo he cifrado en mí Tú en cambio Ni un recuerdo guardas para mí La, 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 la Yo quiero Unir nuestros corazones ya Para quererte Para quererte Y adorarte Sin cesar No ocultes tus miradas Ni ocultes tus enojos Ven y escucha un momento Mis palabras a tu oído Mis palabras a tu oído Yo te juro serte fiel hasta el morir Si me amas tú Si me amas tú A mi vida cansada y marchita Llegaste una vez Y cambiaste dolor y tristeza Por algo mejor Es por eso que quiero decirte Que tú eres mi todo Pero es por eso que quiero que sepas Que sin ti me muero La, 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 la Ahora y siempre serás en mi vida Eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia Como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias Son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro De mi corazón Música Ahora y siempre serás en mi vida Eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia Como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias Son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro De mi corazón De mi corazón Hoy que mis brazos están Entro en la espera del último adiós Me parte el alma de verte llorar No llores No llores Acerca tu alma hacia mí Tu corazón y tus labios también Y guarda bien lo que voy a decir No llores No llores Tú me enseñaste a besar Y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida Así mi vida la apartaste del mal Por eso he de ser No más para ti Y adiós Y guarda mi amor Y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré No llores No llores Tú me enseñaste a besar Y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida Así mi vida la apartaste del mal Por eso he de ser No más para ti Y adiós Y guarda mi amor Y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré No llores No llores No llores No llores Y llores Y llores Y llores Y llores Y llores Porque no andas a ver Aunque te amo vida mía Porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía ¿Qué importa si después me ves llorando un día? Si atraso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras No quiero arrepentirte después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera Nuevamente vendrás hacia mí Yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti Tú volverás y otra vez hallarás en mi ser El consuelo para tu dolor Y otra vez volverá a renacer Nuestra felicidad Nuevamente vendrás hacia mí Yo lo aseguro Cuando nadie se acuerde de ti Tú volverás Tú volverás Cuando estés convencida que nadie en el mundo te pueda querer como yo Tú vendrás a buscarme Sé muy bien que vendrás Música Nuevamente vendrás hacia mí Yo lo aseguro Cuando nadie se acuerde de ti Tú volverás Tú volverás Y otra vez hallarás en mi ser El consuelo para tu dolor Y otra vez volverá a renacer Nuestra felicidad Nuevamente vendrás hacia mí Yo lo aseguro Cuando nadie se acuerde de ti Tú volverás Tú volverás Cuando estés convencida que nadie en el mundo te pueda querer como yo Tú vendrás a buscarme Sé muy bien que vendrás Sé muy bien que vendrás Música Ven Música Ven Ay, desesperadamente, ven, mi vida te reclamo, ven, que necesito verte. Sé, sé, que volverás mañana, con la cruz de tu dolor. Mía, qué forma de quererte, de que necesito verte. Ven, mi corazón te llama, ay, desesperadamente, ven, mi vida te reclamo, ven, mi vida te reclamo, ven, que necesito verte. Sé, que volverás mañana, con la cruz de tu dolor. Señor, mira, qué forma de quererte, de que necesito verte. ¿Por qué quedamos por ti? ¿Me quieres o no me quieres? Si estás cansada de mí, más vale que no lo niegues. Porque ocultar la verdad, mintiendo, no ganas nada. Si te quedas o te vas, mi amor no te pide nada. La verdad en el amor, la verdad en el amor, es mejor, aunque nos duermas. Que engañarás, engañar al corazón, o vivir de una quimera. ¿En qué quedamos por ti? ¿Me quieres o no me quieres? Si estás cansada de mí, más vale que no lo niegues. Si estás cansada de mí, más vale que no lo niegues. Porque ocultar la verdad, mintiendo, no ganas nada. Si te quedas o te vas, si te quedas o te vas, mi amor no te pide nada. La verdad en el amor, la verdad en el amor, es mejor, aunque nos duermas. Engañar al corazón, o vivir de una quimera. En el amor, la verdad en el amor, es mejor, aunque nos duermas. ¿En qué quedamos por ti? En el amor, la verdad en el amor, es mejor, aunque nos duermas. En el amor, la verdad en el amor, es mejor, aunque nos duermas. En el amor, la verdad en el amor, es mejor, aunque nos duermas. En el amor, la verdad en el amor, es mejor, aunque nos duermas. Sentirme muy cerca, muy cerca de ti. Música En sueños y dichas truncadas por tu falsedad Luz en mi agonía, vida de mi vida, calma mi pena Música Las horas felices se fueron para no volver La dicha desea pasada, cosas del ayer Quisiera tenerte y volver a quererte Sentirme muy cerca, muy cerca de ti De ti Música Música Cuando sientas la fatiga de esta vida Cuando ya estés asciada de querer Con mi pena junta tu alma adolorida Música Y el destino dirá lo que hay que hacer Si has besado muchas cosas mentirosas Música Si has tenido amarguras como yo Música No te pongas a pensar Música Que lo que pasó murió Y el consuelo de los dos Es olvidar Música 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 Con mi pena junta tu alma adolorida Música Y el destino dirá lo que hay que hacer Música Si has besado muchas cosas mentirosas Música Si has tenido amarguras como yo Música No te pongas a pensar Música Que lo que pasó murió Música Y el consuelo de los dos Música Es olvidar Música Y el consuelo de los dos Música Es olvidar Música Hoy 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 me crees Sin fe Música Tú no cambiarás Jamás Música Lo mismo me traicionas Que me das La miel de la esperanza Música Lo mismo me emocionas Lo mismo me emocionas Que te vas Jugando con mis ansiedades Música Hoy hoy me quedé Sin fe Tú no cambiarás Tú no cambiarás Jamás Más Más debes recordar Que en cosas del amor El último en reír Ríe mejor Ríe mejor Música Hoy me quedé Sin fe Música Más debes recordar Que en cosas del amor El último en reír Ríe mejor Cuando un amor se va Qué desesperación Cuando un cariño vuela Nada consuela mi corazón Tan ganas de llorar No es fácil olvidar Al querer que nos dejas Y que se alejas sin compasión No puedo comprender Qué cosa es el amor Si lo que más quería El alma mía me abandonó Pero no hay que llorar Hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre Que una mujer Cuando un amor se va Qué desesperación Cuando un cariño vuela Nada consuela Ay, mi corazón Dan ganas de llorar No es fácil olvidar Al querer que nos dejas Y que se aleja sin compasión Y que se aleja sin compasión Hasta tu reja Hasta tu reja vengo amada mía Por tu cariño Por tu cariño que yo ansío Por tu cariño que yo ansío Tanto Escucha el eco de mi triste canto Es el emblema de un cálido amor Bella mujer Bella mujer de angelical Tus ojos tienen mil encantos presos Y que se aleja sin compasión En el sopor De aquellos besos Quisiera miedo Morirme No oís como llora Mi triste guitarra Que un dolor Amargo Es el que te imploro Hoy al deshojar Esa margarita Era la última hojita Me dijo que no Al verla vivida Mi amor aumentó Soy tu poeta Soñador Que siempre Hace rondelas Para tu hermosura Más esta noche No sé si es la oscura La que me indujo Llegar hasta aquí Busco ese sol De tus miradas Sonras No sé si abrigas En tu pecho O nieve No hagáis que sea Mi vida breve Yo te he idolado Con frenesí No abrís mi sultana Sin duda ninguna Que un rayo De luna Entra a tu ventana Para acariciarte En mi serenata Con besos de plata Tu boca sensual Tus ojos divinos Mujer 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 Inmortal Mujer Mujer Toda una vida Te estaría Te estaría Cuidando Como cuido A mi vida Que la cuido Por ti No me cansaría De decirte Siempre Pero siempre Siente Eres en mi vida Ansiedad Angustia Y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa En qué forma Ni dónde Ni cómo Pero junto A ti Ni qué La, 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 la No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde, ni cómo Pero junto a ti La, 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 la Tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida Y sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a rogar Que vuelva Que vuelva Que vuelva tan solo una vez Pero que vuelva Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelvas Si quieres mi vida Mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Ay mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelva Para que vuelvas Si quieres mi vida Mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Pensar que todo tengo Y nada puedo yo tener La vida me da flores Tú ya eres El sol me da su luz Pensar que todo tengo Y nada puedo yo tener Porque lo tengo todo Pero me faltas tú Pero me faltas tú Que como a nadie Que como a nadie yo te quiero Y tú vivirás Y tú vivirás En mi corazón Una eternidad Tú bien sabes Que los años Pasarán Pero nunca que yo te olvide Y lograrás Pues tuyo Será mi amor eternamente Y para los dos Y para los dos La felicidad Tendrá que brillar Pues tuyo Será mi amor eternamente Y para los dos Y para los dos La felicidad Tendrá que brillar Y tú vivirás En mi corazón Una eternidad Me hacen daño Tus ojos Me hacen daño Tus manos Me hacen daño Tus labios Que sabe el fin Quir A mi sombra Pregunto Si esos labios Que adoro En un beso Sagrado Podrán 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 Sentir Aunque Viva Prisionero En mi soledad Mi alma Te dirá Te quiero Mujer Nuestros labios Guardan Mujer Flama De un beso Mujer Que no olvidarás Mañana Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que sea para mí no más, no más. Pero el día vendrá en que sea para mí no más, no más. Cada noche un amor, distinto amanecer, diferente visión. Cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que te amo de veras. Que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras. Que siento tu vida por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que me olviden de ti. Oye, te digo en secreto que te amo de veras. Que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras. Que siento tu vida por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Música Que siento tu vida por más que te alejes de mí Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti Hará que mi pecho se olvide de ti Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí Que estando yo a tu lado se acaba mi sufrir Será lo que tuvieras, ay, la culpa tú tendrás Pero mi alma te espera, te espera una vez más No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar sin poder resistir Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste Y desde mí te fuiste, no sé lo que es vivir No sé cómo he podido estar desesperar y saber resistir, yo vivo y tú sabes, desesperado y triste, desde que te fuiste, no sé lo que es vivir, no sé lo que es vivir sin ti. ¡Oh! Amarte siempre niña, no, no, de que tu perdida es herida que jamás puede curar. Aquella tarde provee de las cerezas la miel, en la quietud el jardín de los cerezos en flor. Cerezo, rosa, sin ti no quiero amor, así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor, en el jardín de los cerezos, en plena flor. No, no, no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre niña, no, no, ve que tu perdida es herida que jamás podré curar. Cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos? Cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos? Cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos, si tengo el alma hecha pedazos, por la cuerda de tu dester? ¿Quién sabes que necesito tus caricias, y de tus labios las delicias, que apaguen con tu amor mi ser? Cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos, si tengo el alma hecha pedazos? Cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos? Cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos, si tengo el alma hecha pedazos, por la crueldad de tu dester? ¿Quién sabes que necesito tus caricias, y de tus labios las delicias, que apaguen con tu amor mi ser? Cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos, si tengo el alma hecha pedazos? Cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos, si tengo el alma hecha pedazos? Cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos, si tengo el alma hecha pedazos? Cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos, si tengo el alma hecha pedazos? Cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos, si tengo el alma hecha pedazos? Cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos, si tengo el alma hecha pedazos? Cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos, si tengo el alma hecha pedazos? Cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos? Y me enseñaste a amar y creer en Dios, a tus pies todo el mundo en este día de emoción y de amor quiere llorar. Para gritar mil veces, madre mía, ay madre, madre querida, bendita sea. A tus pies todo el mundo en este día de emoción y de amor quiere llorar. Para gritar mil veces, madre mía, ay madre, madre querida, bendita sea. Música 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 Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Mala de mí Niña salerosa Besar tus labios quisiera Ni siquiera parpadear Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Ni siquiera parpadear Es niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el carmín De una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobreza Con el carmín De una rosa ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir A vivir La pasión y el calor De otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? 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 Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé 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 si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La 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 de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 y así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú contestando. Quizás, 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 estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú, tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 y así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú, tú, tú contestando, quizás, 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 estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. Quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Gracias por ver el video! Y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!